¿A qué se dedica Abdaik? Abdaik administra los derechos de autor y compositor, es decir, de los creadores musicales. Bueno, vamos a continuar con el programa, pero antes vamos a Paraíso, una de las fábricas de colchones más avanzadas del continente. Ellos siempre están preocupados por el descanso de los peruanos y han decidido hace varios años llamar a sus clientes para hacerle seguimiento justamente al descanso. Se comunican con ellos a las tres semanas, a los seis meses y al año de estar en el Paraíso y le preguntan, ¿cómo estás durmiendo? Aquí está el testimonio de Marcos C. Senarro. Llegué a la tienda y me mostraron varios colchones, pero el que más me gustó ha sido el Dinasti. La capa que tenía encima es más suave, que se amoldaba el cuerpo. O sea, yo sentía otra cosa con eso. Para mi bebé también busqué Paraíso y ya quería algo más suave, por eso ya obtuví el abrazo. Yo anteriormente había probado otros colchones que no era Paraíso, pero en el Paraíso encontré un confort diferente. Paraíso es diferente además porque tiene un laboratorio único de colchones con doble acreditación nacional e internacional. Si estás pensando en comprar un colchón, tienes que visitar las tiendas de Paraíso. Bueno, el presidente del Partido Libertad Popular, candidato ya presidencial, está haciendo una gira como su abuelo. Me parece muy bien. Hay que ir a la provincia, hay que recorrer el Perú. Es el señor Rafael Belaúnde Llosa. Y él ha escrito un artículo bien interesante donde dice que es inaceptable la ignorancia del ministro de Agricultura sobre la situación del hambre en el país. Ha dicho que este es un gobierno frívolo, incapaz e indolente al sufrimiento de los peruanos. Y por supuesto ha narrado las cifras que según el último informe del INEI sobre la pobreza, el 29% de los peruanos es pobre, es decir, cerca de 10 millones de peruanos y no creo que ellos tengan realmente un menú opíparo. Entonces vamos a hablar largo y tendido de este tema. Señor Belaúnde Llosa, ¿cómo estás? Hola, hola, milagros. Gracias por la invitación. Le agradezco su presencia. En efecto, usted ha criticado varias veces y ha dicho que este es un gobierno frívolo. Las declaraciones del ministro de Agricultura han caído mal, bueno, por la forma, por supuesto. Hay algunos que dicen que es uno de los mejores ministros de Agricultura, pero usted ha dicho y ha puesto el hincapié entre lo que significa la anemia para los niños, la desnutrición crónica y un largo etcétera. ¿Se equivocó el ministro? ¿Cree que es en efecto un buen funcionario que metió la pata o cree más bien que no la ven? Lo que ocurre es que todas las condiciones para que la economía del Perú esté por todo lo alto, para que estemos creciendo al 6, al 7 por ciento, están dadas para que estemos reduciendo la pobreza. Esas condiciones están dadas. Y sin embargo, vemos que la anemia infantil aumenta, la desnutrición crónica aumenta, la pobreza aumenta, la pobreza extrema aumenta, el hambre aumenta, la inversión privada cae, el crecimiento es patético para lo que el Perú podría dar. Entonces, el ministro diga que como él no come en la noche, en fin, o sea, este es un gobierno no solo, digamos, desde su primera versión con Pedro Castillo, pues es evidentemente corrupto, incapaz, ignorante, pero ahora hay un componente de frivolidad e indolencia inaceptable. Ahora están, yo estoy viajando a Puno, por ejemplo, vamos a ir a Mazocruz, tengo un interés en ver la realidad, el flagelo que es todos los años las heladas, que no solo mata el ganado, sino mata a los niños de neumonía. Año tras año se sabe qué meses son, pasan los años y todo es igual, se repite, es una historia que se repite interminablemente. Por más que el Perú crece y crece, hay una parte del Perú que sigue postrado en el más absoluto abandono. Entonces, que una autoridad como un ministro de Estado diga que en el Perú se come ya hasta que la gente esté reventando, es una falta de respeto al sufrimiento, es una indolencia hacia el sufrimiento de los peruanos que están sufriendo la debacle, el drama que es este gobierno en alianza con este Congreso que están destruyendo al Perú. Ahora, de eso quiero hablar, pero cuando usted dice tenemos todas las condiciones para crecer al 6%, ¿a qué condiciones se refiere? Bueno, tenemos acá para crecer, el crecimiento se reduce básicamente a captar inversión privada. Y el Perú tiene infinidad de destinos para captar inversión privada. Está evidentemente lo más conocido el campo de la minería, pero está el campo de la agroexportación, todas las obras para hacer los proyectos agrícolas, los trasvases de agua del Atlántico a la cuenca del Pacífico para las irrigaciones, para el Alto Piura, el Chirapiura, Chinecas... ¿Y por qué cree que no se ven? ¿Por falta de liderazgo? La inversión va a llegar en cuanto tengamos primero un Ejecutivo que crea en un programa económico que capte amigable a la inversión, abierto a las inversiones, pero también la estabilidad, la inestabilidad política. Un Congreso que es una pandilla de comechados, pues es imposible captar inversión así. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que tendrá que venir una nueva baraja de cartas, repartir las cartas nuevamente ante la consulta a la ciudadanía. Pero usted y otros hubieran preferido que esa baraja no sea el 2026. Yo creo que lo sensato era las elecciones a abril del 2024, porque como ocurre, por ejemplo, en Ecuador con el esquema de la muerte cruzada, hay un impase político severo, entonces se van todos. El presidente dice, ok, nos vamos todos, se somete nuevamente a la población, el elector, la población es el soberano, entonces se le somete a consulta al elector y el elector vuelve a decidir y Ecuador ha resuelto su problema político. En cambio, nosotros estamos en esencia hace ocho años en esta incertidumbre, en esta parálisis. Pero mucha gente dijo, no, 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 Dina es el mejor remedio ante esta enfermedad, porque si ella se va, quiere subir otro castillo. Mucha gente, sobre todo lo que se conoce con la gente más conservadora de la derecha, dijo, no, que se quede Dina, que no es pues castillo. Que en un país la clase dirigente aspire, que su máxima aspiración sea tener a alguien que no sea Pedro Castillo, eso es algo pues muy limitado para lo que el Perú requiere. El Perú requiere ponerse las pilas, movilizar todo su potencial para el crecimiento, para incorporar a la gente, a un tercio del Perú que no está inserto al mercado. Hay que hacer obras de infraestructura, obras de salud, obras de educación. Hay que sacarle el máximo provecho a todo el potencial que tiene el Perú. Y eso se requiere con convicción. Gente que crea en un modelo de crecimiento basado en la inversión, en el mercado, la apertura económica, la iniciativa individual, el mérito. Claro, usted ha dicho que vivimos un entorno muy hostil a la inversión privada. Muy hostil. Y combinado con la frivolidad o con los cantos de gatos ronrones. Y la señal es que manda el Congreso que es pues una especie pues de cartel de la sinvergüencería. Ya, pero hablemos de ese cartel de la sinvergüencería como usted dice. Hoy día se han reunido con la Presidenta y a mí me han llamado, a mí me ha llamado la atención varias cosas. Por un lado, tenemos imágenes creo, Rolo, de cómo han empezado a llegar los invitados a la cena, a la cena política, a la mesa política. Y entonces, Dina Boluarte invitó a todas las bancadas, Acción Popular, Avanza País y Somos Perú, Alianza para el Progreso, eran hoy. Y Avanza País dijo, no hay forma, no nos juntamos. Podemos Perú, que era mañana, también ha dicho que no hay forma. Pero aquí viene lo que yo le quiero preguntar. Bueno, Avanza País ha declinado porque ha dicho que las reiteradas reuniones son poco productivas. O sea, mucho floro y poca acción. Carente de resultados concretos, reduciéndose a meros actos simbólicos destinados a proyectar una falsa imagen de respaldo y cooperación. Si su partido, señor, hoy día estuviera en el Congreso, ¿ustedes irían a esta reunión con Dina Boluarte? No, yo creo que el Dina Boluarte se sostiene en base a una alianza tácita con las fuerzas que están en el Parlamento el día de hoy. Esto es un queco, ¿no?, para la tribuna, que no voy, en fin, porque se acercan las elecciones. Pero la verdad es que han sido compañeros de viaje desde el comienzo. Han sido compañeros de viaje, ¿por qué? Porque están en el negocio de medrar, más que de medrar, de depredar el erario nacional. Ese es el negocio de ellos y ese es el negocio de la presidenta y de los huayquis y los relojes Rolex y de asignar las partidas presupuestales en favor de las prebendas que ella reciba. Entonces, todo es parte de la misma componenda inmunda. O sea, que el gesto de Avanza País le parece básicamente un show para las galerías. Sí, yo creo que, digamos, el grueso de los peruanos tienen la garganta muy estrecha como para tragarse ese hueso, ¿no? Bueno, agarren esa flor. Ahora, esto también quiero preguntarle porque resulta que, como ya van a venir las elecciones, todos se empiezan a acomodar, ¿no? Ya vio que Chávez Cresta ya se metió a PP, Ojo Lima se metió a PP, pero esto es ya, esto es el colmo de los colmos. Por favor, Rolo, ¿podrías poner el tuit del señor Noblecía o la Echea? Ya, eres demasiado cara dura, Raúl Noblecía. O sea, el abogado de Pedro Castillo, ¿no? El aliado, no sé, pues se creía de la izquierda roja, no sé si bruta y achorada, pero bien rojo y bien achorado. Ahora dice, ahora él es parte del partido Podemos, ¿correcto, señor Yosa? Belabunde Yosa, perdón. Él es parte del partido Podemos. Y mire lo que dice, ¿ah? Por favor, Rolo, ¿puedes poner? Podemos Perú no participará en la reunión convocada por el gobierno, reafirmando independencia política. El partido rechaza la inacción frente a la inseguridad del desempleo juvenil y la creciente brecha social, comprometiéndose a seguir trabajando por los derechos del pueblo. Pero, ¿cómo puede él hablar en nombre de un partido si hasta ayer estaba coqueteando y durmiendo con Pedro Castillo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estos líderes, o sea, lo que estamos viendo los peruanos, bueno, ustedes están más o menos consecuentes, no sé si cambiarán el futuro, ¿ah? Se lo digo con... Se lo digo con... Bueno, pero se lo digo frente a frente. Pero, de pronto, Hernando de Soto, que era Avanza País, hoy ya se presenta, ¿no?, como el dandy de la política peruana y dice, no, ahora yo sí lo voy a solucionar. El señor Noblecía, que decía, viva el comunismo, viva la izquierda y no sé qué más, ahora es parte de Podemos y encima habla en el nombre del partido, un partido que acaba de firmar. Chávez Cresta, que decía que era técnico, hoy ya está con APP. ¿Qué es esto? ¿Esto es un festival...? Es una mugre. Es una mugre. Es una mugre y para que exista la mugre, pues, tienen que tener mugrosos. Y eso es lo que estamos viendo, a eso se ha reducido la política. Yo puedo decirte claramente, yo, por ejemplo, no soy socialista, no soy. Creo en la iniciativa privada, creo en la inversión privada. Y no va a cambiar de ideología o de pensamiento de acuerdo al vaivén. Nunca, nunca. No, tengo mis ideas muy claras. Y así como creo en eso, creo que también hay un espacio para que el Estado actúe y sea eficiente y muy presente en aquellos aspectos donde el Estado no ha estado presente en los últimos 30 años, en salud, en educación, en la infraestructura rural, en integrar a la población al mercado. Yo creo que la acción del Estado, de un Estado moderno, es asegurarse que la economía y mercado pueda funcionar en todo el Perú. Y eso quiere decir hacer de los peruanos ciudadanos productivos, de alta productividad. Eso es salud y educación. Y como puse en el artículo y como están los reportes del INEI y otras instituciones, la productividad en el Perú está seriamente amenazada porque la educación es una porquería, porque hay profesores como Pedro Castillo, y la salud es muy deficiente. Entonces, en vez de darle plata a Petro Perú, por ejemplo, hay que poner la plata ahí. Hay que hacer, en vez de las coimas y las envergüencerías de Odebrecht y todo el club de la construcción, hay que poner, o en la ridiculez de la refinería talara, hay que poner plata en hacer las obras de infraestructura para conectar Satipo con Ucayali, con San Martín de Pangó, en fin, para poder integrar al mercado toda una serie de regiones que son enormemente productivas, pero que no pueden participar del mercado porque en el Perú hay una infraestructura paupérrica. ¿Y de dónde sacamos la lana? Bueno, si uno ve las cifras, lo irónico es que en el Perú no es un problema de recursos. En el caso de los hospitales, 1.800, cerca de 2.000 millones de soles de dinero paralizado por problemas de corrupción en la adjudicación de hospitales, por ejemplo. En el caso de la infraestructura, igual, yo he viajado, hace poco he estado en Ayacucho, he estado en Ayacucho varias veces, en la carretera, en los libertadores, los accidentes son recurrentes. En los últimos tres meses debemos de haber tenido unos tres accidentes con 20 muertos, 30 muertos. Pero bueno, ahí está Corina más preocupada en su biología que en la carretera. Y hay una parálisis, claro, entonces la política se ha convertido en un espacio para que un grupo de gente sin escrúpulos encuentre en ella una forma de llenarse los bolsillos de dinero o en una extensión de un negocio particular, como es el caso de APP. Sí, evidentemente, ¿no? O sea, ¿usted cree que APP es un partido que solo está fijándose...? Es un mascarón de proa de un negocio particular. Entonces, esto va a seguir siendo así hasta que no logremos que la política regrese a ser un apostolado. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Nadie está obligado a participar en política. De acuerdo, pero ¿cómo lo lograr? Si uno quiere ganar plata, que haga negocios y se dedique a los negocios. Si uno quiere ser un servidor público, tiene que estar dispuesto a servir, no a ganar plata. Nadie lo obliga a ser un servidor público, pero si uno ya da ese paso, lo tiene que hacer a conciencia. Porque si no, viene esta degradación inmunda en la que estamos viviendo. Bueno, pero la historia nos está demostrando que los ganapanes, perdonen por esta expresión, ¿no? Pero la gente que no ha tenido éxito en su vida profesional, de pronto entra a la política y, bueno, pues, empieza la frivolidad. La camioneta, la circulina, la precoima... Y ven en la política una manera de cambiar su condición socioeconómica. Así es. Y eso es inaceptable. La política fue en el pasado... Siempre hemos tenido problemas como República, como democracia, hemos tenido tropiezos. Sí, pero nunca... Eso es verdad. Pero nunca hemos tenido esta decadencia, esta podredumbre. Nunca hemos tenido una política tan lumpenesca, ¿no? Nunca, nunca. Entonces hay que hacer un esfuerzo para reivindicar el servicio público, el apostolado como principio rector del servicio público. Muy bien. Señor Belaúna de Llosa, siempre lo voy a convocar, porque, bueno, no de ahora, no desde que es candidato, sino desde siempre lo he entrevistado. Y me parece que es bueno escucharlo, porque pone siempre los puntos sobre las cíes, ¿no? Pero antes de que se vaya, quiero que vean un video de Belaúna de Llosa cocinando. Bueno, hoy día es aniversario de Arequipa, 484 años, de Huánuco, 485, de Piura, 498. Y el señor, Belaúna de Llosa, sorprendió a todos cocinando, ¿qué era? Rocoto relleno y tortilla con pastel de papas. Es una afición que, digamos... O sea, ¿usted sabe cocinar de siempre o...? De siempre, y esa es una de las razones por las que no he podido bajar los 10 o 15 kilos que requiero bajar. Pero en eso andamos. O sea, ¿usted no va a ser como barnechea, que le va a hacer así a los chucharrones? Sí, sí, el problema que tengo es que es... ¿Que le gusta todo? Sí. Porque todos han dicho, ah, no, ya está cocinando porque está en campaña. No, siempre. Yo, por ejemplo, todos los días le cocino a mis hijos para que lleven al colegio a su lonchera, por ejemplo. ¿Usted le hace la lonchera? Bueno, mi esposa le hace el snack y yo les hago la lonchera. ¿Y qué le cocina a sus hijos? Usted tiene mellizos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué le cocina a sus hijos? Sí, sí, le cocina a sus hijos, bueno, arroz tapado, chaufa, lo que sea, pastas, sí, sí, sí. Ah, o sea... Sí, siempre he tenido vocación. ¿Quién le enseñó a cocinar? Mi abuela era una gran cocinera y mi abuela por el lado materno, Carola Obrí, y siempre he tenido vocación por inquietud, por cocinar. Y claro, y en la época de la pandemia, pues, era mi actividad principal y eso me costó 20 kilos de peso. O sea que... En pandemia engordó 20 kilos. Sí, y en esas... Bueno, ya estamos en el esfuerzo de recuperarlos ahora, pero claro, con estas efemérides es difícil. Ahora, para retirarnos, su abuelo Belaunde no cocinaba. No. Él solo leía. Él era muy austero en general, medido, comedido, ¿no? Sí, claro. No, me queda claro. Pero mi abuela, Carola Obrí, sí, era una... Gran cocinera. Gran cocinera, sí. Bueno, entonces, creo que le voy a pedir una receta. Estoy haciendo unos videos de recetas, así que de repente lo convoco. Gracias, señor Belaunde. Gracias. Bienvenido siempre al programa. Gracias. Bueno, voy a la pausa y regreso con el escándalo de Santa María. Si quieren apropiar de Santa María, ¿qué es lo que está ocurriendo con los terrenos? ¿Quieren cambiar la zonificación? Viene el alcalde Hugo Monteverde. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.